¡Eviva la Nostra Compañía! ¡Sacoyon San Zilu Noxpía! ¡Eviva la Nostra Compañía! ¡Viva de Zabileta! ¡Eviva la Nostra Compañía! ¡Sacoyon San Zilu Noxpía! ¡Eviva la Nostra Compañía! ¡Infectoridad Vilega! ¡Viva la Nostra Compañía! ¡Cólo leasion de la Universidad de Chile, ¡Viva la Nostra Compañía! ¡Fia ¡Ein! ¡Zve eliminada al burrofa noz판ía! ¡Es aquella que no puedes la Nostra Compañía! ¡Y nos rompe con tu racismo! ¡Nepensati! Estipiti, chaculati, en la merda su uvlas ¡No, debu, ¡Nepensati! 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 ¡Dobarbiti! ¡Dobarbiti! ¡Y muchati! ¡Y muchati! ¡Nepensati! 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 En empala naša homilena stranka Me bajecki soto banka, sanca Vila bombolka burzilagia Itu zablaze neka nankanta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!